...paseadora, enseñando bikini a todo lo que da en la playa. Sí, muy feliz y muy contenta que me fui de vacaciones con unas muy buenas amigas mías. Entonces, pues feliz, contenta, disfrutando y aparte compartiendo ese momento especial con mi amiga. Qué bueno que aclaras que andabas de vacaciones. Porque luego ya ves cómo son los chismes aquí. Que dijeron que querías irte para desestresarte, para vivir tu pena todavía, que porque andabas muy dolida todavía por el rompimiento con el Nupi. Pena, pena de que eso ya quedó en el pasado. Yo considero que, como les dije en su momento, eso es algo del pasado. No vale la pena ni recordarlo. Como dijimos, quedamos en buenos términos, entonces pena no hay. Oye, pero pues él ya anda consolándose con Giselle nuevamente. Sí, no sé a qué te refieras, pero pues no la conozco a ella, no tengo el gusto de conocerla, pero me imagino que es buena persona y de igual manera Manuel. Algún motivo en especial andan juntos de nuevo, ¿no? Un saludo, un abrazo y un beso para todos en mi bela. Fíjate, doctor, yo veo que su corazón está destrozado. Su cuerpo dice, ríe. Cuánto dolor. Pero por dentro está destrozada. Lamentable. Escuché hasta acá un... Cuánto dolor hay dentro de su corazón. Oye, ¿cuánto tiempo duró Snoopy entonces? Un año, ¿no? ¿Un año? Bastante. ¿Y qué tan cierto es que vuelve Giselle Zampayo a la televisión? Pues dicen, pero pues ella llegó, no llegó a un casting y conchuló. No, exactamente, no llegó a ese casting y la oportunidad que llegaba a tener ya la perdió. Yo la quiero, yo la quiero. Yo la quiero. Yo la quiero en mi programa. Yo la quiero en mi programa. ¿Dónde vas a ir? Tal parece que Danae va a regresar contigo a Tulenco. Entonces, creo que es la última temporada de las noches de fútbol. Estamos cerrando un ciclo.